¿Y este camino entonces está allá? ¿Qué sé que ni se ve? Es que está allá, al no transitarlo pues se borra. Antes todos estaban bien tríados, las caballerías, las personas. ¿Y usted le ha tocado recorrer estos caminos alguna vez o no? Sí, sí. Aquí detrás hay una guisera que hacíamos guiso, ahí arrancao. Se arrancaban las piedras y luego se cocían con aliagas. Exactamente. Con aliagas se cocía el ornal que se llamaba. Sí, el ornao. Ornal, ornal. Ornal. ¿Y qué es el ornal? ¿Algún monumento? ¿De ornamental o qué? A mí me suena eso, a un hornalero, al que gana un ornal. Es algo relativo a los hornos. ¿Ornamental, algo de algún adorno, alguna cosa? Me suena a mí que algo que se mete al horno, pero no. ¿Cosas de hornos, de panadería? No, no. Se hacía hornos así y ahí se cocía el pan. Si estuvieron las piedras, se dejaba un hueco abajo para meter el fuego, para quemar las piedras y luego hacer el yeso. Ese yeso colorado que hay en las casas, se ha visto el yeso color en las casas del pueblo. Sí. Todo y aquí está bien. Claro, porque la aliaga sí que tiene un poder calorífico mucho mayor que otro tipo de maderas. Sí, eso estaba muy abundante siempre ha habido. La aliaga ha habido mucho aquí siempre. Dejemos todo esto pelado. Igual arranquemos 40 o 50 cargas de hallagas para el hornal. Sí, sí que se ve un poco pelado todavía, sí. Cuando recuperen toda esta red de senderos, la idea que tienen sobre todo es atraer el turismo. Que con el vino y los pueblos estos pues están cada vez menos. Porque igual se hace más corto casi, venir a Calcena, por el sendero que por la carretera. Porque tela, ¿eh? Tela la carretera. Hay un refrán que dice, dice, no hay atajo sin trabajo. Ya, ya. La carretera, los senderos siempre se acorza. Me imagino también que los senderos no solamente estarían desde Calcena a los otros lugares, sino que se cruzarían con otros pueblos y habría eso, la red que dicen de senderos. Pues sí, antes todos iban a los pueblos por los caminos y senderos, y de un campo a otro por senderos. Y era fácil perderse. La caballería ya sabía dónde iba. Hubo quien iba a tres horas de camino a por el mes durmiendo, él solo sin decirle nada. No había que hacer como el GPS, poner la dirección ni nada, sino que... No. Los animales ya sabían... Ya sabían mover. Oiga, esta pelusilla que hay aquí, ¿esto es que salió o no? Eso es de las ovejas. De las ovejas. Eso es de las ovejas. Que se dejan al pasar. Claro, por tanto. Se enganchan la punta. Lana. Se queda la lana ahí. Eso se come. Se come. Yo aprendí hace unos cuantos programas que no había que probar nada de lo que me dijeran. No hagas diarrea. ¿No? Ah, o sea, entonces esto está para culos. Está para culos.